Una jornada histórica fue lo que vivió ayer la Universidad de Chile, luego de que la profesora Rosa Deves Alessandri asumiera como rectora del plantel, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir la máxima autoridad de la más antigua universidad de nuestro país. Este miércoles, justamente, Deves recibió la medalla que le inviste como la rectora número 31 de la institución, cerrando el periodo de ocho años que previamente encabezó el profesor Ennio Vivaldi. Y la rectora señaló que este es un nuevo ciclo y lo inicia con los sueños y las esperanzas de una comunidad que es crítica y resistente, pero también solidaria y generosa, que entiende la responsabilidad que le ha encomendado a la historia y se ha comprometido con la misión de generar, desarrollar, integrar y comunicar el saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de la cultura. En la instancia también el presidente Gabriel Boric relevó que lo que se piensa desde la Chile no se piensa para la Chile, se piensa para justamente Chile. Eso puede ser un trabalenguas o una conjunción lógica, pero es tremendamente relevante porque es una universidad, como lo hemos dicho siempre, que está de cara al país y no me cabe duda de que este nuevo rectorado, al mando de la profesora Rosa Deves, va a seguir volando cada vez más alto sin perder de vista el suelo que nos une. En su último discurso en el cargo también el rector saliente, Ennio Vivaldi, repasó los logros alcanzados durante sus dos periodos y el trabajo por defender dos conceptos, lo público y también lo colaborativo. También señaló que el cambio de mando no es el traspaso de un cargo, de una rectoría, sino también de una institución. Escuchemos también palabras de lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Rectora, estamos al frente. A mí a veces no me dejan venirme caminando, voy a intentar burlar la seguridad y espero poder venir a verla de vez en cuando porque sé que muchos de los problemas acuciosos que tenemos en nuestro país tienen que tener un diálogo con espacios como este. Así que en estos meses de mandato, esta es la segunda vez que vengo a la Chile. Ahora como patrono, cosa que es un tremendo honor para mí. Y esta casa central es también la casa de las y los chilenos, como ha quedado en evidencia tantas veces en 1931 o en el funeral de Gabriela Mistral, o cuando cayó Federici, o en tantos otros momentos históricos que ha dado la universidad. Por lo que, como le decía, espero cruzar la Alameda a menudo para encontrarnos en la colaboración por el desarrollo de un país más justo, más digno para todos y todas. Muchísimas gracias y felicitaciones.